Déjame te hablo de la nueva fragancia del 2020 para caballeros Higo lo de Issy Porron o de Trilet Vaporizador Lo de Issy Porron la fragancia temporal de Issy Miyake en un formato que es nuevo e innovador Lo de Issy Porron ofrece el equilibrio perfecto entre la serenidad y sus notas Su frescura es una que perdura y sorprende por su explosión en sus notas de salida O sea, en el momento en que te aplicas la fragancia sentirás una explosión inesperada de mandarina y yuzu Esta última es una fruta cítrica japonesa con un aroma profundo que late como un recuerdo Le sigue la nota de corazón, estos son aromas que se sienten media a una hora después Y en el caso de lo de Issy Porron Higo sentirás una sensación acuática del lirio de agua junto a especias Y lo de Issy Porron Higo finaliza con sus notas base, estos son aromas finales cuando los anteriores se han evaporado Y en el caso del lirio de Issy Porron Higo finaliza con la presencia masculina audaz del tabaco Del ámbar, del sándalo y del vetiver ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete al canal y comparte ¡Gracias por ver el video!